Terremoto en Turquía. La industria cripto apuesta por la solidaridad. Diversas empresas de criptomonedas han anunciado importantes donaciones tras el terremoto que azotó a Turquía el día de ayer. El lunes 6 de febrero quedará grabado en la memoria de la población local después de que un poderoso terremoto de magnitud de 7,8 sacudiera el suroeste de Turquía y el noroeste de Siria. Tether, Bitfinex, Ket y Synonym donan 5 millones de liras turcas. Las empresas señalaron a través de un comunicado de prensa que donarían a Turquía la suma de 5 millones de liras turcas, que son unos 265 mil dólares, para contribuir a los esfuerzos de recuperación y ayuda humanitaria inmediata y buscaremos formas de brindar apoyo continuo para ayudar a Turquía a reconstruir el futuro. Nuestros corazones están con la gente de Turquía y nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados, reseñó el comunicado conjunto. Bitgate, Hobi, Global, Binance y Gatey.io también se pronuncian. El exchange de criptomonedas Bitgate también anunció la donación de un millón de liras turcas, aproximadamente 53 mil dólares, en solidaridad con las personas afectadas por el terremoto en Turquía. Por su parte, Justin Sun anunció que Hobi Global y Tron están uniendo fuerzas para crear un fondo de ayuda de 2 millones de liras turcas, aproximadamente 106 mil dólares, cuyo objetivo es ayudar a las víctimas del desastre natural y trabajar con la comunidad cripto para reconstruir la región. Por su parte, el CEO de Binance señaló a través de un Twitter que el exchange evalúa la forma en que podrían ayudar a Turquía, mientras Gatey.io dio a conocer que prepararán paquetes de ayuda humanitaria, los cuales serán entregados en coordinación con las autoridades. De acuerdo a los reportes de la BBC, se han registrado aproximadamente 2.300 fallecidos en Turquía y Siria, con grandes daños a las edificaciones y un sinnúmero de heridos y desaparecidos. Desde que ocurrió el trágico suceso, se han registrado 40 réplicas y un segundo temblor de 7,5, el cual sacudió la provincia turca de Karanman Maras. El presidente de Turquía catalogó el evento como la mayor tragedia desde el gran terremoto de Erzincan en 1939. El presidente turco también declaró 7 días de luto nacional por las víctimas del trágico desastre natural. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.